que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como bien les prometí les he traído un nuevo juego en esta ocasión se llama short life es un juego que encontré ahorita en android que está bastante bueno es bastante gracioso y es muy divertido así que si se dan cuenta trae tres opciones que es play options y how to entonces en opciones prácticamente sólo pueden modificar lo que es el sonido y los efectos entonces si le das play puedes dar cuenta que hay 20 niveles de los cuales sólo desbloqueados y cada vez aumenta la dificultad 20 niveles y próximamente van a estar subiendo más así que si se dan cuenta tengo un total de cinco vídeos para jugar he recolectado cinco estrellas y ese es mi puntaje 27300 así que vamos a jugar vamos a seguir jugando este juego está bastante genial les voy a mostrar lo que es el nivel uno este personaje es bastante bueno o pésimo se podría decir ya que como hay ciertos obstáculos y es un poquito torpe al caminar entonces del lado izquierdo tenemos el botón para poder moverse en el lado derecho tenemos para poder saltar así que vamos a jugar a jugar se dan cuenta cómo se mueve muy bien vamos a tratar de evitar ahí y todo a un mal se dan cuenta es bastante sangriento pero es divertido la verdad vamos otra vez y esto tengo que pasar corriendo rápidamente una dos tres no vanches no vamos otra vez ahi está ahí está agarramos la estrella ese botón no lo tenemos que tocar menos por acá tenemos que pasar lo más rápido posible jaja y salto vamos fue madres vamos aquí tenemos que ir abajo porque ahí hay una flecha y bueno ahí nos paramos vamos párate y llegamos jaja está bastante genial este juego vamos a darle de una vez al siguiente nivel nivel 2 este me gustó también está bastante genial y tenemos que tener cuidado con esos barriles que pueden explotar si los tocamos vean ya vieron ya vieron tenemos cuidado con esas fugas y esa sierra que está caminando ahí madre mía vamos a machacarle bien vamos con todo corremos corremos paramos dice stop lleva una pelota gigante y ahora si pasamos vamos camina otra otra más cuidado vamos vamos ah no manches me han tronado vamos otra vez puede ser no puede ser vamos caminando rápidamente hombre párate 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 uy muy bien ahora si de una vez corriendo ahí nos tenemos que agachar si no el cañón nos vuela la cabeza nos paramos vamos pues aquí solo es de tirarse con fe no manches dale vamos date la vuelta con la gran ahí está ahí está tres estrellas muy bien continuamos muy bien vamos a probar el tercer nivel vamos a meter la caña bien bien este nuevo no sé qué hacer todavía ulur jajaja hombre tranquilo 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 pasa nada al parecer este personaje si lo tenemos que ir diciendo a dónde ir uy uy qué buena ultra instinto en esa vamos siento que me puedo electrocutar bien lo logramos otra sierra odio las sierras muy bien ahora este carrito no manches párate ahí está uy fue ladrón tenemos que subernos ahí bien vamos 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 ahí está ya lo logramos con toy car vámonos jajaja increíble increíble vamos como tú puedas llegamos llegamos sanos y salvos quizás para que te entretengas un rato ahí jugando eso es lo bueno que este juego no necesitas internet para poder entrar son de los juegos que puedes jugar offline porque la mayoría de juegos prácticamente que son buenos y necesitan que conectes internet así que en este no sé qué hacer ahí está sube iluminame iluminame vamos por esa estrella vamos 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 tocala tocala ahí está ay no manches ala mar jajaja puede ser eso posible vamos vamos otra vez aquí la tengo que agarrar la tengo que agarrar no importa vamos 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 corre 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 salón dice al bot vamos 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 otra vez stop madre no 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 a la madre como va a pasar esa parte no sé vamos a verla a la madre como me quedé sin vidas bueno tengo que esperar ahí me van a decir hasta tengo 9 minutos para poder jugar de nuevo quiero ver si bueno bueno chicos espero les haya gustado este video no se gastan las vidas como las he gastado así directo pero prácticamente este juego está genial lástima ahí por las vidas son 20 niveles bastante buenos veré si logro llegar hasta y topar este juego al nivel 20 y nos vemos en un próximo video donde estaré subiendo prácticamente un nuevo juego que está bastante entretenido también les cuento que es offline así que para short live este juego voy a dejar en la descripción el link para que puedan descargarlo gratuitamente y de modo seguro en la play store solamente tocanlo con un clic y ya los envía directamente al juego lo bueno de este juego que pueden ver es que prácticamente no consume nada de espacio pesa aproximadamente 12 megas por ahí o 20 megas creo que era o sea casi que no pesa nada en comparación de otros juegos este está genial así que me gusta bastante su su moda de jugabilidad así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao 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 chau chau chao Gracias por ver el video.